... Ella es Evelia Camacho, tiene 80 años y vive en Islas Malvinas de Río Blanco, Palpalá. Su pedido se une a la voz de muchos vecinos. Necesitan transitar sin temer por su vida sobre la avenida San Juan. Estamos en la calle San Juan, en Río Blanco, en la calle San Juan, en la autopista San Juan, no en la calle. Porque ustedes verán la velocidad que pasan los vehículos. No le dan tiempo a uno ni siquiera a pisar el cordón cuneta que ya están por sobre de uno. ¿Cuántos años tiene usted? 80 años. Sin embargo, otro reclamo que plantea Evelia es la basura que se acumula en el camino. Mire, usted filmelo ahí, mire, si empiezan a tirar la basura para este costado porque esto no se limpia. Y esto yo creo, quiero, creo que es parte de la municipalidad que tiene que hacerlo, no el vecino. Para eso uno paga los impuestos al día. Y si es verdad que no es mi casa nada esto, pero transitamos todos los días por acá. Los chicos van a la escuela, las madres a veces van con cochecitos y nenes por donde. Tiene que llevar a la nene adelante y el cochecito y la madre por atrás a la parra. Usted ve que no se puede. Pese a que sus reclamos vienen de años, las respuestas son escasas. Y ahora más bien que lo han cortado los mismos vecinos, este pasto. ¿Ah, los vecinos cortaron? Los vecinos, no, la municipalidad, ausente, ausente la municipalidad. Pero sí, ahora los conocen en el Río Blanco para venir a poner la pasacalle que están poniendo por acá y se aparecen, dejando la basura directamente. Y bueno, mire, ahí está, usted ve cómo es esto. Yo a veces vengo con mis nietos, siempre los transito aquí, entonces ella me toma del brazo y ella va para ese costado, o viceversa. Y cuando pasan los camiones y el aire que tira tan fuerte, quiero volcar. ¿Quieres verse de mí? Bueno. Con el bastón en mano y con ganas de transitar tranquila, doña Evelia pide que las autoridades se acuerden de los vecinos de Río Blanco. Así que, no, eso le pedimos, simplemente eso, que lo hagan, que pongan un reductor de velocidad o algo, algo que controle. Porque, ¿qué pasa? Están esperando que muera una persona, para recién aquí matan los perritos, como sin nada, sin nada, sin nada. Por la velocidad que llevan, no le dan tiempo al peso ni cruzar. Sí, esto es tremendo, vivir aquí, esta parte tan olvidada que es, ¿no? Siquiera se dio una parte que dicen, bueno, pagamos los impuestos, porque sí es verdad, estamos al día con los impuestos. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el vuelto que nos da la municipalidad? Ya los concejales, estos que están y los que vendrán, no voto por ninguno, por ninguno, porque ya lo tenemos por experiencia, que solamente quieren llegar a estar sentados en el Consejo Deliberante únicamente para tener un sueldo. Porque, supuestamente, ellos nos prometen que nos van a acompañar, pero es la compañía que nos hace el abandono total. En medio de campañas políticas, los movimientos e inauguraciones empiezan a aparecer, como por arte de magia. Pero, ¿qué pasará después del 27 de junio? Ojalá Don Ebelia y otros vecinos del lugar reciban las respuestas que tanto añoran y tanto ruegan a Dios.